¿Por qué tu fuego aún me quema? Sin ti las noches son eternas Tu aroma sigue aquí No me deja ir por más que intente y quiera olvidarte Yo nunca lograré dejarte Cautivo de este amor sincero Esclavo de tu voz Porque estoy amándote Soñándote Aunque no estés aquí Y yo te esperaré Amor aunque los años lleguen sin querer Yo te perdonaré Si en otros besos y otra piel Encuentras el amor Porque estoy amándote Soñándote Aunque no estés aquí Y yo te esperaré Amor aunque los años lleguen sin querer Yo te perdonaré Yo te perdonaré Si en otros besos y otra piel Encuentras el amor Y yo te esperaré Y yo te esperaré Si en otros besos y otra piel Encuentras el amor Así tus ojos no me vean Así no sientas mi presencia Yo estaré aquí Cuidando tu sonrisa eterna Encuentras el amor